ahí está, cálalo para allá Salva si despacito ahí tenemos a Salva agarrando su primer bichito despacito papá, no, primer, quinto un robalito despacito lo mareas cuando lo vea, ahí acerca cuando lo vea, está despacito, ya te dije que no jales más ahí viene, cuidado que suelte los motores despacito, despacito dale, que siguen enrollando siguen enrollando papá ahí despacito a la madre, está grande ayúdalo, ayúdalo y se le va a ir ayúdalo, ayúdalo está bien clavado dejálo para allá y yo lo puedo sacar no, no, déjalo ya lo agarraste tú tú lo agarraste, tú lo agarraste nada más que hay que alcanzarlo, porque está grande vamos a marearlo tiene que llegar panseado ya llegó panseado, ya lo viste hijo sí megáforo, souro, souro sí no, 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 no. y es un co-cheef